Hey, 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 yeah, wow, 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 wow. Aquí somos los dueños de la cultura, porque saben que la vaina es tan dura. Aquí rapeamos de la cabeza a la cintura, es de misión, aquí somos groseros, no tenemos censura. Somos los dueños de la cultura, porque sabemos que la vaina es tan dura. En Miami obviamente no hay censura, te lo dice el Benejo Maracucho y el Jami de Cuba El Jami de Cuba te lo dice, de repente salgo pa' la calle que muestro los dientes O raperos se piensan que yo no soy delincuente, un chico andante, un chico consciente Que siempre estás en donde la pica está caliente Cuidado con lo que digas que en la cadena si no te huelan los dientes Inexistente como el azúcar que no te da en Cuba, mi hermano Esa tierra de donde venían los aldeanos Hey yo, lo saben todos que yo soy raperos que es más cubano El que llega ahí siempre te ofrece la mano, nunca le das la espalda a sus hermanas Somos los dueños de la cultura, aquí lo hacemos sin mesura Estamos moviendo toda la cintura, esto es Miami, aquí somos groseros, no tenemos censura Somos los dueños de la cultura, lo hacemos sin mesura Meneando la cabeza y la cintura Te lo dice el Veneco Maracuja y el Jami de Cuba Hey, no me sacan ni réplica, yo me saco quinientas testicas Yo voy a lo contrario, le estoy sirviendo buff a fucking anorexica Pa' que lo sepa, pa' que lo sepa, que me dan pena Hey, como demasiada hierba y por eso verde esta es mi pena Que loco, que loco, que ilógico, maldito mongólico Adictos a la planta, me fume su árbol geneológico Eso es verdad, eso es verdad, pa' que venga que causo cicatrices Aquí somos demasiado negros, porque estuvimos en las raíces Hey, saben que está aquí muy dura Somos los dueños de la cultura Aquí rapeamos sin censura No hay groseros, aquí no hay nada censura Ok, ahora arranca Nico Vigiflex con su minuto de canción Y la vida empezó, tengo mucho estilo Mira como te lo clavó Tú rapeaste rápido, pero yo rapeo en low Estoy cortando la rima, como estoy cortando cabeza Yo estuve en Cuba, aquí estoy haciendo una proeza en la cerveza De improvisar, agarrar el micro hermano Coger a mis hermanos, el hip hop que nos salvó Y entre nosotros nos salveamos Porque venimos todos los domingos Y nosotros rapeamos Nosotros no rapeamos, nosotros hacemos historia Esto es misión hip hop, esto es trayectoria Nos rapeamos, hacemos historia Nosotros no rapeamos, nosotros hacemos historia El camino hacia la gloria Esto es misión hip hop, esto se llama trayectoria Trayectoria, historia y gloria Todo al mismo tiempo Muchos años rompiendo las en los eventos Mucha gente estaba aquí buscando un porciento Pero esto se hace por amor, así que lo siento Espérate un momento Lo que yo tengo son años de entrenamiento Le hago daño a los tempos Por eso es que no soy ningún extraño del movimiento Porque aquí no estamos haciendo eventos No hacemos eventos, estamos haciendo historia No hacemos eventos, estamos haciendo historia No hacemos eventos, estamos haciendo historia En Miami es el camino hacia la gloria No hacemos eventos, nosotros hacemos historia Nosotros no hacemos eventos, nosotros hacemos historia Nosotros no hacemos eventos, hacemos historia Y pa' que se le quede a todo en la memoria En la memoria se quedó como la canción que grabó Y luego la publicó cuando te pusiste a rapear conmigo, my bro Estoy matando a mi hermano, me duele más a mí que a vos Créeme, mi hermano, lo que estoy diciendo Estoy yendo sobre la pista, todo el rap estoy partiendo Yo estoy impartiendo dentro de mi cultura Esto es histórica, esto sí que dura No hacemos eventos, hacemos historia No hacemos eventos, nosotros hacemos historia No hacemos eventos, nosotros hacemos historia En Miami somos el camino hacia la gloria No hacemos eventos, hacemos historia No hacemos eventos, nosotros hacemos historia Este coro luego lo bailará hasta tu novio Y si no, pregúntale que aquí está el camino a la gloria Muchachos, 8x8, 3 entradas por en sí Dale pa, piensa Ustedes, terminaron ustedes ¿Qué empieza el momento? Papi en la real, ¿oíste? No sé, estamos haciendo historia La dura, la reconcha de la loda ¿Qué empieza ustedes dos? Empieza Klee Ponme ese beat, DJ Y por favor, estamos en la final Estamos en la final Háganme bulla Bulla, 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 bulla Yeah, suéltalo Sobre la puerta me adueño Este raperos extraño Usted va para el baño Porque de tu cabeza me adueño Yo soy como Morbeo en la pista Tú sabes por qué Porque me estoy apoderando de tus sueños Yo soy un rapero duro 8x4 ya te basaste Cállate la boca que no rapeaste Cállate la boca que te basaste Apenas pesaste ya te gané Mira como te lo freestyleé Estoy viniendo a la plaza después de 13 años Y después te gané Super mal, te causé un derrame cerebral Tú eres el que está en el baño En tu estilo te acabas de despejar Hicieron su canción Pero su canción estaba super mal El primer tema que el adlib suena más duro Que la voz principal No me suene extraño No me suene extraño Que hermano haga juego Yo no soy un negrota caño Yo pego hasta en el baño Por favor Lo que haga quiero Me va a ser extraño Literalmente esa es la canción Con más trabadas en todo el año En todo el año Pero por favor Si eres un copión A mí cuando me hables de flow Mucho menos de cómo se le pega una composición Habla de baño Que extraño Que ese no sea tu don Tú estás bajo la presión Igual que el baño de un avión No me hables tú de eso Porque tienes un problema Hablando de nuestra canción En serio Quieren mencionar el tema La tuya fue una mierda Y encontré un problema ¿Eso qué fue? El Remy de Miami Somos dueños de la escena ¿Quién se pasa? ¿Quién se pasa? Tres tremenda cagada Es el baño de un avión Y tú no sientes la presión Es el avión de Avianca Y cuenta regresiva Es cuando la presión se acaba Es hora pero solo busca el niño Ya no siguen ni su camino Aunque el que no lo coge Y lo surca primo Que es la copia del escena de Miami En un avión andaba ese canino Tú también estás bajo la presión Pero no un avión En un submarino En un submarino Por eso tengo que estar aquí Y empezar a enseñar Este rapero es muy malo Por eso dentro de la pista Te voy a ganar Diciste que nuestra canción Tenía trabada Y eso es verdad Porque el freestyle es imperfecto Y es lo que lo hace real Te estoy enseñando de profa Te estoy enseñando El rap y lo que es valiosa Cosa que tú no entiendes Porque piensa en otras cosas Lo que tú ves como mierda Yo la veo como piedra valiosa Llego disco Llego quizón Llego quizón Llego quizón Llego quizón Desde la juega nunca me ganó Porque no escuchas lo que este disco me bró Hay una cosa que el Kendo te enseña bró El freestyle es imperfecto Pero las canciones no Estoy sacando miles de detalles de ellos Comparar a Messi con Cristian Tello Llego todo así rapeo Estoy dejando mi sello Los defectos son perfección El día que me río de ellos Tú te ríes de ellos Pero eso no está bien Tienes muchos errores Solo que no podías mencionarlos Porque son más de 10 Te molesta que una canción tenga un error No lo puedes comprender El que no acepta sus errores Está condenado a nunca aprender Y eso a ti te duele, brother Callate la boca Cuando yo rapeo Falta que pongan un contrato Yo tengo muchos errores Cuando rimo gato Literalmente Mis putuaciones Son 4-0-4 Esta ya la he escuchado Así que te lo tomo Con un negro novato Mis putuaciones Son 4-0-4 A tu jeba la cojo Y es un 4-0-4 Mientras me mire el ojo Me chupa Tú el aparato Si, si, demasiado constante Es muy poco interesante Le falta demasiada coherencia Para tener esta la ciencia Mi inteligencia Para ser un principiante Se nota, mi hermano Que tú no eres un contrincante Aprendí desde tus errores Porque dijiste que soy mejor que tú Se nota que aprendiste bastante Él lo aprendió bastante En la pista se te hizo gigante Al frente tú vas para arriba Mira que rapidito me toca el andes Raperos, mi hermano Por eso yo me vuelvo gigante Hablando de pene Tú que no, que no me decepcionaste De ti No me lo esperaba De él Si, la indiferencia como en sí Uno rapea muy bien Mientras él está rapeando Piste y casi Quiero disfrutar a mi hermano Por eso te enseño el rap De verdad Cuando te demuestro Que te secuestro sobrevive Levanta la mano Esto es calidad Sí, pero se nota No me contesta En el medio Andrés y ni hasta Tú estás esperando Yo esperando una rima De él Como él Es por la respuesta Porque deja a mí Hermano Que esta mierda Así ya se testa Me puse unos zapatos Y me los manché Toditos de anfeta Yo rapero diferente Este rapero No me puede coger nunca Hermano Por eso lo hago así Fácil Porque yo soy potente Ay, Kendo Me decepcionaste Delante de la gente Te ilusionaste Tú Que es un punto Diferente No es un punto Diferente Él creía Que eras potente Como MC Pero a mí Tú no me decepcionaste Porque no esperaba Nada de ti Tú Dices que supuestamente Tus zapatos Pita meta Mis zapatos Están llenos de lírica Soy la lámpara De Pixar Porque piso las letras Piso una vez Niga Tú no puedes hacer Lo que dices Por eso es que Mejor que tu poder Lo canalices Y te cambies un poco Y entiendas Que esta mierda Yo fui el que la hice Tú fumas verde Yo con el verde Cambio Mi tía grise Tú te frustras Tú te frustras Adentro de la catapulca Yo tengo los zapatos De protagonistas Lluvia de hamburguesas No me los quito nunca Pa' que tú lo sepas Lluvian de hamburguesas En Venezuela Y en su industria El día de mañana Porque soy un rapea Lluvia de patacón En el centro del Zulia Hermanos A mí ¿Qué me van a decir? Si yo rapeo Y eso es un elixir Analicemos a Nico Cuando sueltas sufrir 404 Y ahora pisa letras Me dices a mí Yo a ti te decepcioné Pero nunca dije Rimas que son de la CIN ¡Bien! ¿Alguien se ha usado la rima de la CIN ¡Bien! 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 ¿Vamos con el último round? ¡Esto no termina! ¡Esto no termina! Así que vamos con el último round, comenzamos con acapella Acapella, silencio, silencio Comienza ustedes dos, así que totalmente silencio A mí no me importa, si algún día la gente no me llega a reconocer Sí, sí, porque yo siempre vengo a la plaza, así bull de la crita, tirar mi flex Sí, sí, te gano diciendo hasta 1, 2, 3 Estoy batallando con el 100% de Nico y el 50% de Klex Mi hermano, rapear contigo es como estar en la zona del recreo Te atrapaste en acapella, si te vas en trap a lo mejor te lo creo Pero pasar pena de esa manera, la verdad te hace muy mal Vete para tu casa tranquilito, que ya perdiste pero llegaste a la final Un patrón vacío al lado de un colombiano, perfecto 100% obsesivamente directo Klex, te felicito porque haces buenos patrones en los eventos Pero no en estos de ahora, sino en los de hace tiempo En los de hace tiempo, que se lo digas tú, es una hipocresía Realmente no entiendo qué mierda me está hablando a mí este Jeremia La del patrón, la del patrón, es la que decía Nosotros decimos rimas de gazil, pero tú acabas de repetir una rima mía Sí, 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 sí Él puede contradecirse, y eso puede ser de forma obvia Hey, pero tú dices que eres el pana de todo Pero gritaste cuando yo le tiré a cacique de su exnovia Hey, y eso es verdad Así que no te hagas el interesante Ellos no me gritaron esa rima porque se nota que te quieren bastante Con esa rima que dijiste, te voy a hacer quedar como pendejo Ya te decepcioné una vez, tú me decepcionaste a mí Teníamos que estar parejos Pero la diferencia es que la gente no esperaba nada de mí Pero sí de ti, como en sí, cosa que no hiciste así Que deberías irte llorando de aquí Si la gente espera algo de mí, están esperando algo que yo no pedí Si no esperan algo de ti, están esperando algo que no le incitaste a pedir Es la diferencia entre tú y yo como en sí, ¿sabes? Yo hago que piensen por ellos mientras ellos piensan en mí Pero entonces, ¿por qué ahora el público esa rima la gritó? ¿Qué pasa? Que el cuento de los amigos de Nico ya se acabó Yo grité esa rima, pero entre cacique y yo no hay ningún rencor Tú dices que eres su amigo y se la tiraste, entonces ¿quién es peor? Disparos, aparezco del sistema, entiende mi lema Pa' que vea, hermano, que tú no entiendes el tema Yo obviamente le digo eso porque soy tan buen pana Que digo la verdad a la cara y no me da pena Coño, mi hermano, si dijeras la verdad No lo hubieras tenido que explicar Pero pasaste tanto tiempo para poder redactar Se nota que eres mal amigo y lo que dijiste está mal Lo que dijiste está mal, lo dices en estas reyectas Pero hermano, no tires en líneas rectas Si tú anteriormente dijiste que te decepcioné, venga Y sabemos que es mentira, mentiroso de mierda Mentiroso de mierda, bro Cuando sabes que la mentira es verdad es cuando la recuerdas Por eso la estás recordando y llevas media hora hablando de eso El tema no estás cambiando El tema no estás cambiando, la mentira es verdad cuando lo recuerdas Pero tú no recuerdas que a todo el mundo siempre estás criticando Al frente de todo el mundo te pones arriba Así que mi nombre no lo estés mencionando ¿Sabes, mi hermano, por qué fallaste? No te estoy tirando a ti porque me dijiste que me recordaste O sea, soy tu ídolo de la infancia Lo siento, si algún día supe rechazarte Si algún día supe rechazarte Me viste en el espejo y desde que trataste Y yo no hablé de su mentira y su verdad Su verdad es su mentira y su mentira es su novedad Su mentira es su novedad Y la verdad es la verdad, la mentira es la mentira Y esa mierda la llaman rap, por favor, hermano Hey, no es fragancia Tú eres MC, que valga la redundancia Pero no me mires con esa cara de pícaro, por favor Que yo me siento el que más predicó, el que lo hizo de lo mejor Hey, yo no soy tu ídolo, del rap soy el gigolo Porque gracias a mí entendió el amor Cállate la boca, que tú no eres competidor Estoy yendo contra el de tu equipo, sé el mejor Coño, hermano, por favor, sal de aquí Ahora voy a romperte la cabeza a ti Hey, tú tienes dos sistemas locas Porque me las chupas y me criticas con la misma boca ¿Eso se entiende, madafoca? Dijiste que yo era el mejor y ahorita que no ¡Idiota! ¡Idiota! Eso no lo son, troca Mejor que la próxima, un mejor insulto Tú lo escojas, su cabeza, su cabeza Con esa mierda te sonroja Si tu pelo parece la casa de Bob Esponja Pero se nota que tú ni siquiera compites Yo me siento Bob Esponja en medio del arrecife Se nota que ni compites ¿Cómo él va a ser el mejor de su dupla? Si tú estás en esta final gracias a que le gané a Cacique Cállate la boca, mi hermano, que después de esto te voy a romper y sin saliva Te dije que eras el mejor de tu equipo Que eres de tu equipo O sea, porque tienes tan poca expectativa Pero mi hermano Mira como lo tono ¿Qué dices, Bobo? Ahora las chupas con saliva ¿Pero a quién yo decepciono? ¿Pero a quién yo decepciono? Hermano, mi nombre es desearte Que la saliva, que la saliva Eso lo hablaste Sus fantasías sexuales para otro parque ¡Bataño, bataño, 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 bataño! ¡Bataño, bataño, 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 bataño ¡Aplausos para ti, Jey, chico! ¡Dimino en la casa! ¡Bataño, bataño, bataño, bataño! ¡Bataño, bataño, 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 bataño... ¡Bataño, ya! Así que por favor ¡Esto es el final Margaret! ¡Vamos conmigo, a la vuelta de... Diez... Nueve... Ocho... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... Tres... Dos... Uno... ¡Se la llevó, se la llevó! ¡Gracias!